hola qué tal espero que estéis todos y todas bien y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy el vídeo que os traigo es un vídeo de esos que nos gustan tanto ya sé que digo siempre lo mismo pero es que es verdad por lo menos a mí personalmente si me gusta muchísimo y es un vídeo de compritas en esta ocasión son compritas en aliexpress y os traigo os traigo varios kits y alguna cosita más bueno vamos a empezar mirad lo primero que os voy a enseñar ya os lo he enseñado en otras ocasiones que son las etiquetas estas que a mí me encanta el sistema de organización por etiquetas y bueno pues me pedí estos dos paquetes porque me salieron a muy buen precio y la medida creo que es cuatro centímetros de ancho por siete de largo y luego bueno yo lo que hago luego con una perforadora que tengo de dos centímetros y medio le hago el agujerito para poder poner los hilos porque como podéis ver la etiqueta viene sin sin el agujerito eso ya lo tenemos que hacer nosotras me pedí estás en blanco y luego viendo cuando haces la compra siempre luego te sale te salen sugerencias más o menos de lo mismo que has comprado y me salió de sugerencias etiquetas como éstas pero en color digo anda pues sí que es verdad que siempre las he comprado blancas pero digo bueno no me importa tenerlas en color así bueno pues así voy voy cambiando la verdad a mí es que estas cosas que me encantan y bueno son un poquito más caras que éstas pero bueno tampoco no las veía excesivamente caras me parecieron muy monas y me cogí está en color malva la verdad que las tenéis en muchos colores amarilla azul plateada creo que hay muchos colores y mirar cogí esa malva la voy a poner ahí sobre la blanca para que veáis porque son unos colores muy no son fuertes no son estridentes son muy tenues y este azul cielo tan bonito y bueno pues lo mismo que las anteriores tenéis que eso que hacerle el agujerito y ya está el de arriba mirar si lo trae hecho y la verdad es que yo lo utilizo lo utilizo muchísimo mirar os voy traído aquí estás para que veáis mirar que yo lo tengo así yo luego no se me tendrían así y veis tengo aquí todos los colores la verdad que este sistema de organización me encanta y veis el agujerito con la perforadora que os he dicho y mi anilla y luego para guardarlo porque podéis decir madre mía y no se lían pues no mirar yo hago así y luego simplemente para sacarlo es como yo os acabo de decir tiráis así y ni se lía ni nada y quedan súper recogidos bueno pues por un lado compré esto y luego pues compré compré kits mirar el primero que voy a enseñar es de una colección que yo estoy haciendo que me encanta esa colección y mirar 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 de qué colección estoy hablando de mi chica viajera que es así como yo la llamo y en este caso mi chica viajera pues a ver yo me imagino un poco que ha venido casi que a cáceres porque porque en cáceres tenemos una catedral que es la parte la la entrada tiene dos entradas pero la entrada así según entras por la calle principal la que veis en frente es muy 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 parecida a esta y la verdad que es que me ya cuando lo vi digo madre mía como me recuerda a mi catedral de santa maría de cáceres en mi zona antigua me recuerda muchísimo y bueno pues poco a poco ya os enseñé en otro vídeo me parece que fueron cuatro que hice la chica está ahora me he cogido este y bueno pues poco a poco quiero ir cogiendo menos todos porque no son muy grandes y me gustan muchísimo muchísimo como quedan bueno vamos a abrirlo para que veáis cómo son todos los colores la tela de este kit yo la voy a la voy a cambiar la voy a hacer en una lugar y os digo ya que no va a ser lugar a blanca va a ser una una lugar a de color y mirar aunque viene mirar el gráfico aunque viene en en color el gráfico pero no es papel fotográfico así es que esto es de los que se tachan súper bien vamos a ver qué puntos trae el gráfico uf madre mía de mi alma madre mía mirar si os descuidáis la leyenda es más grande que el gráfico madre mía bueno trae de todo por lo que estoy yo viendo aquí mirar estos son cruces completas a dos hebras y trae bueno cruce cruces completas a dos horas no miento estos son cruces completas y tenemos mirar a dos hebras a una hebra mirar a dos hebras a una y luego trae cruces completas a dos hebras con hilo combinado y aquí seguimos también cruces completas a dos hebras con hilo combinado y aquí viene madre mía así que trae de todo pues muy completo viene media cruz y media cruz a dos hebras a tres mirar a tres hebras a dos a tres a dos hebras con hilo combinado viene completo completo luego viene nudo francés a una hebra punto lineal a una hebra y esto también yo lo hago como punto lineal prácticamente a dos hebras madre mía que completo y luego esto ya lo he enseñado yo en otra ocasión bueno pues aquí nos pone el color que es y la posición del organizador aquí el número del color de dmc y aquí nos pone la cantidad de hilo que trae cada posición del organizador luego la tela que viene mirar es este trocito es blandita pero bueno yo lo este ya lo utilizaré yo para para otro proyecto para otra cosa incluso bueno también puedo lo que también he pensado ha sido en teñir en teñir estos trocitos para hacer otros proyectos porque ya me he dicho que yo lo voy a hacer en lugar intentaré que sea la misma lugar para todos pero lo tengo clarísimo porque a ver cuál es el motivo de por qué lo voy a hacer en lugar a mirar porque no es un proyecto de cobertura total además tiene mirar todo lo de por arriba es medio punto y bueno creo que quedaría más bonito en una en una lugar mirar nos trae la agujita y mirar qué colores más bonitos mirar a ver fijaros es que trae dos organizadores bueno uno de ellos para para cuatro colores pero bueno mirar por aquí y mirar yo creo que trae suficiente hilo vamos yo creo que va a sobrar porque es que el proyecto es pequeño y los hilos vienen súper largos mirar qué colores tostados verdes que aquí qué bonitos son me encanta me encanta mirar mirar qué colores más bonitos y mirar mirar qué cantidad de hilo trae para lo pequeñín que es el proyecto así es que creo que vamos a tener suficiente recojo y vamos a por el siguiente mirar el siguiente es de la misma marca que la anterior es de la marca one room y la verdad que me parece súper súper simpático este lo he visto hecho en instagram y bueno creo que también es una colección creo que son tres dos o tres no estoy segura o a lo mejor han sacado alguno más puede ser que han sacado alguno más bueno y yo es que este le vi hecho y me pareció súper simpático y la verdad que es que refleja a la sociedad de hoy en día súper bien sobre todo yo que tengo adolescente en casa ya os digo que lo refleja muy 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 bien y de qué proyectos estoy hablando de este proyecto tan súper gracioso porque digo yo que representa tanto a la sociedad de hoy en día mirar lo que está haciendo la chica tumbada tranquilamente en el sillón y no puede faltar la nueva tecnología el ordenador portátil ahí ahí está con el ordenador portátil y su gatita la pobrecita pues bueno está ahí observando lo que lo que está haciendo su su ama tan tranquilamente y están las dos ahí relajadita tranquilamente mirando vete tú a saber que en el ordenador bueno a ver a ver vamos a ver vamos a abrirlo y ahora os cuento las medidas trae es un proyecto pequeñito mirar es una tela a ver así se parece más al color que en realidad una tela café con leche es veis qué bien se ve ha ido a 14 y bueno la verdad que el gráfico podrían haberlo hecho un poquito más grande porque mirar el gráfico es este y mirar podrían no se podrían haberlo hecho un poquito más grande me parece a mí que voy a tener que utilizar aquí la lupa y algunos símbolos me los voy a tener yo creo que imaginar qué símbolos son porque veis como tiene tanto punto lineal porque tiene punto lineal para aburrir mirar veis ahí bueno me iré imaginando más o menos el símbolo que es pero como tiene tanto punto lineal pues bueno casi que la cruz se tapará con con el punto lineal madre mía no pensé yo que tenía esto tanto punto línea bueno lo iré haciendo poquito a poco pero me parece un proyecto súper simpático y luego mirar la leyenda es esta que nos trae cruz completa dos hebras y cruz completa dos hebras con hilos combinados y punto lineal de varios colores y ya está bueno digo ya está como aquella que le parece poco pero vamos viendo el proyecto pequeño pero madre mía y como la hoja anterior aquí nos da las explicaciones pues colores número de color la cantidad de que trae de cada color y trae un total de 20 colores y luego mirar los colores son estos a ver que abramos por aquí aquí en la bolsita mirar en la bolsita esta nos vienen los colores y la agujita mirar aquí está la agujita y los colores pues son pues muy bonitos la verdad muy 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 bonito muy bonito muy 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 bonito me gusta mucho mirar esos estos y bueno las hebras mirar son largas y como el proyecto es chiquitín creo que habrá suficiente recojo y os enseño otro súper bonito mirar el siguiente que es que os quiero enseñar es un kit también de una de una colección ya me he enseñado el primero que tengo de esa colección es una colección de estaciones yo creo que ya sabéis por dónde voy y es este kit tan bonito tan bonito mirar es la colección de las cuatro estaciones tiene dedicado dedica un cuadro a cada estación y en esta ocasión he cogido el otoño que lo representa súper bien el campo con yo me imagino que son olivos el gallo bueno la niña está las ardillas como no es halloween no tiene que faltar con sus calabazas y mirar esta granja la verdad es que no le falta ni un solo detalle mirar esas hojas que para mí es un icono de del otoño además aquí en cánceres hay un paseo que se llama el paseo de cánovas que cuando es otoño se llena todo 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 de estas hojas y cuando mis niños eran pequeños me me gustaba mucho ir con ellos porque íbamos andando y le íbamos dando con los pies a las hojas para que saltaran para arriba y les encantaba tiene un estilo bueno pues como dije en el anterior un estilo vintage así antiguo vintage americano la verdad es que me gusta muy muy mucho y de novedad novedad mirar lo que os traigo una carpetita nueva carpetita nueva de a mi shop tuvimos en navidad la navideña que fue preciosa y yo pensaba que ahora me iban a seguir mandando la de navidad digo bueno me seguirán mandando la de navidad a que se les acabe pero resulta ser que no a más mirar happy new year 2021 o sea que es que están al tanto de todo vamos a abrirlo y os cuento mirar en esta ocasión es de un caón 18 la tela y ahí pone que son hilos rosaces no sé yo lo único que sé es que yo ya he bordado de esta casa y me ha encantado como ha quedado el bordado eso sí os recuerdo que este estos de las estaciones tampoco lo voy a hacer en la tela que en la tela que trae mi intención es hacerlo en una lugana ya veremos a ver cuándo cuándo cuando lo haga la verdad es que me ha asistenado últimamente como podéis ver mucho a la lugana ya veremos a ver no sé si será una lugana o al final me decidiré por por una por una ida pero una ida 16 porque cuando compré este porque me podéis decir marine porque no lo cogiste en la ida 16 pues muy fácil porque cuando lo compré no estaba en la ida 16 y creo que la anterior si lo tengo en la ida 16 así es que pues nada los quiero hacer los cuatro evidentemente en la misma tela mirar tiene 100 mirar tiene 168 por 224 cruces y bueno pues como podéis comprobar mirar cargadito cargadito de punto lineal bueno camino me importa más este es un punto lineal que se hace bien por lo que estoy viendo aquí y vamos vamos a ver la leyenda que nos trae que punto muestra madre mía pues trae a ver un trae mirar estos son cruces completas a dos hebras y una de ellas y lo combinado aquí nos trae un cuarto de cruz a dos hebras punto lineal a una hebra y a dos hebras y luego aquí él la cdc no sé esto ya este punto lo tengo yo que mirar bien a ver cómo se hace y bueno pues el proyecto en aida 18 mide ahí lo tenéis 23 bueno casi 24 por 31 casi 32 24 por 32 en aida 18 si lo queremos hacer en un caón mayor por ejemplo en aida 16 pues me dirá un poquito más mirar como decía más es que no me gusta mucho para este proyecto este color de tela un color es a ver es este amarillo el que estáis viendo ahora mismo un amarillo pastel que es un color muy bonito pero para este proyecto no me gusta porque yo para este proyecto me gusta más un tostadito un café con leche un beige entonces nada se cambia la tela y mirar veis que es una ida 18 esta tela a ida 18 yo creo que si bordamos en ella a una hebra va a quedar muy muy cubierto a una hebra con los hilos de este kit o con hilos de equipe y luego mirar los colores son fantásticos los colores son preciosos bueno mirar el enhebrador la florecita tan mona dos agujas y una un bolígrafo que se va al agua de pero la verdad es que esos colígrafos no los utilizo mucho bueno no es que no los utiliza nunca mirar qué colores otoñales trae otoñales vintage mirar qué bonitos son la verdad que son preciosos no me digáis yo creo que creo que voy a tener bastante eso por un lado y mirar y estos por otro la verdad que cuando lo empiece los empezaré creo que cuando tenga los cuatro pero sinceramente no sé por qué estación voy a empezar bueno cuando lo empiece no os preocupéis que de todo esto os vais a enterar y vamos a por otro kit y otro kit que os quiero enseñar qué me llamó mucho la atención desde que lo vi es un mirabilia la verdad es que yo los mirabilia que hasta ahora he comprado eran de la marca one room y este es de otra marca creo que también quedan muy muy bien y de qué os estoy hablando de esta mirabilia tan majestuosa tan elegante y le da un toque mirar con el tocado que lleva en el pelo un toque la época esa de charleston pero a la vez esa época de esos trajes de princesa pero a la vez moderno madre mía es que no sé cómo explicaros tiene una mezcla de varias épocas que me encanta y mirar veis es de la marca dream pattern y bueno pues se llama venecian opulens una veneciana bueno yo es que para mí y el color que tiene esa mezcla de esos morados con ese rosa con el verde con el sitio donde estás en hoy que no lo veis con el sitio con en el donde está sentada me encanta me encanta os voy a enseñar se ve súper bien el gráfico la única pega del gráfico es que viene en en papel fotográfico y bueno mirar ahí está la leyenda que trae 44 colores y todo se hace mirar todo a cruz completa menos estos que trae hilo combinado punto francés de varios colores y bueno de varios colores de dos colores diferentes y el nudo francés la verdad que está muy bien es como el one room porque mirar también mirar ahí en el cuello también trae su cuarto de cruz que pensaba yo que no traía porque como no viene ahí en la leyenda pues pensaba que no traía pero bueno en esta ocasión mirar veis el cuarto de cruz ahí veis que tiene el mismo símbolo que la cruz entera la pequeñita así es que ya sé que va a quedar va a quedar muy bonito ahora tiene tiene trabajo tiene trabajo y vamos mirar la tela es esta es alargado alargado mirar las dos agujas están aquí mirar aquí enganchadas y así es bastante madre mía bastante bastante largo a ver si pone la medida por algún sitio bueno la medida en centímetros no la pone pero son 140 x 347 uff y los colores es un auténtico espectáculo los colores son preciosos mirar esta es una gama de colores muy 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 bonita la verdad que esta mirabilia yo creo que pega con a ida de cualquier de cualquier color yo creo que este color no lo voy a utilizar porque se va a confundir muy mucho con esto y yo quiero que también destaque esto entonces este fondo tiene que ser diferente vamos está claro tiene que ser diferente no sé cuál va a ser pero tiene que ser diferente porque mirar mirar veis es ese marrón el que iría con y es que no va a destacarlo como yo quiero que destaque a ver que ahora digo eso que a lo mejor dentro de cuando me vaya a poner a bordar lo digo que lo bordo en esta ida no me extrañaría en un pelo porque yo soy así mirar qué colores tiene un brillo pero un brillo mirar qué bonitos son mirar lo ponemos así encima de la tela para que veáis qué bonitos son y como no trae su bolsita de avalorios a ver qué a valor y bueno pues lo único que a ver es que no a ver aquí no la única pega que le puedo poner al dream pattern que no nos trae las agujas para coser avalorios así es que bueno pues nada la cogeré de los otros kits que one room si lo trae y ya está mirar trae perlitas de este color ese rosa este bronce oscuro 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 doradas como no las doradas yo creo que los mirabilias casi que nos faltan mirar mirar qué azul eléctrico más bonito unas rojas y por último estas azul este azul agua tan súper precioso qué bonito es este es el último kit que os tengo que enseñar y os traigo una cosita más que no son que no son que ahora mismo vengo con esa cosita que os acabo de comentar mirar y esa cosita que os acabo de comentar cuando la veáis me vaya a decir eso no tiene nada que ver con el punto de cruz y es esta bolsita de aseo tan mona a ver es una bolsita de aseo mirar yo la voy a abrir trae esta cremallera así que a mí tanto me gusta tiene una apertura esta apertura se llama boca de lobo y que yo tengo de estas varias que las utilizo como bolsa de aseo pero esta no la he comprado para bolsa de aseo la verdad que es que mirar que bien abres y lo tienes lo encuentras todo trae un bolsillo aquí y bueno pues yo estas bolsitas alguna de ellas que ahora os enseño la tengo destinada sobre todo bueno la única que tengo destinada a ello es la que tengo destinada a uno de mis heaven como ya sabéis yo los jeven que os acabo de enseñar los hilos los organizo por con el sistema de las tarjetitas y vosotras me diréis pero si tú te haces las carpetas esas de proyectos si para los jeven me he hecho carpetas para guardar los hilos ya embobinados pero para guardar las tijeras para guardar por ejemplo si necesito algún marcador y para guardar sobre todo las anillas con los hilos utilizo esta bolsa porque la verdad que ocupa súper poco y la todos los hilos con las anillas se guardan súper bien mirar esta es la que yo tengo al uso para mi jeven es exactamente igual que esta mirar la misma cremallera la misma apertura y mirar veis que son las dos iguales y yo es que le doy un montón de uso y mirar lo que os decía veis se guarda súper bien el hilo no está ni apretado ni nada guardo tijeras marcadores en fin y bueno como ya sabéis que a mí me gusta empezar tantas cosas digo y estaba a un súper precio digo me voy a coger otra bolsita de estas por si acaso me da por empezar algún jeven más que no lo diré muy alto para por si acaso entonces bueno por eso me apetecía enseñarosla que es una otra idea la verdad que para mí súper útil y bueno que quería compartirlo con vosotras hasta aquí llega mi vídeo de complitas de hoy que espero que hayáis estado un ratito entretenidas que os haya gustado que espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy 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 felices y que bordéis mucho 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 adiós